Con la presencia de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y autoridades del Poder Judicial Federal, en la sede de la Agencia Regional Federal de Tucumán, se reinauguró la Cámara GESEL, única en la región y cuyo objetivo será básicamente asistir en investigaciones vinculadas a la trata de personas. A partir de ahora, es otra de las tareas de la coordinación, yo soy del Plan Belgrano y coordino con el Ministerio de Seguridad, y bueno, en este caso administra la Cámara GESEL Federal, que involucra los casos de Tucumán, Catamarca y Santiago. ¿Cuál va a ser la utilidad que va a tener esta Cámara GESEL? ¿Cómo va a funcionar? La Cámara GESEL tiene que ver con el tema de trata de personas, de índole sexual o de índole laboral, y bueno, la vamos a hacer funcionar para todo lo que tenga que ver con delitos federales, ¿no? Es una muy buena construcción, se han preservado todas las cuestiones técnicas, y bueno, hemos tenido el visto bueno cuando ha venido la vez pasada Tony Butler, que la ha visitado, y todos los aconsejamientos hemos seguido, así que hoy lo han verificado la Ministra, el Gobernador, todo. Y bueno, la Cámara está para poner la disposición de un equipo interdisciplinario en donde intervienen minoridad y familia, la policía, migraciones, desarrollo social para evitar la revictimización de la víctima, y para tener todos los cuidados para que el proceso sea ágil y no haya contratiempos.